En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió, Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, Pero Jesús no había dicho a Pedro, Él no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, Jesús hizo también muchas otras cosas, si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. En el último día de este tiempo pascual, culminamos la lectura del Evangelio de Juan. Después que Jesús confirma en la fe a Pedro tres veces y le anuncia cómo va a morir, éste le pregunta sobre Juan, el discípulo amado, a lo que la respuesta de Jesús parece bastante esquiva. Algunos dicen que este pasaje fue añadido para aclarar una confusión. Cuando Pedro murió, algunos pensaron que Juan tenía que ser su sucesor por ese rumor de cierta inmortalidad. Así como la primera comunidad era frágil y fue madurando a la luz del Espíritu, también nosotros necesitamos estar atentos a estas situaciones porque a veces podemos estar más preocupados en mirar a los demás que ocuparnos de hacer bien lo que el Señor nos ha encomendado. Pero aquí es muy importante el final del Evangelio. El autor aclara que lo que ha contado es sólo una parte de todo lo enseñado y vivido por Jesús. Él da testimonio para que creamos. Por eso, muchas otras cosas fueron conservadas por la tradición. El mismo Espíritu se fue encargando de recordar a los apóstoles y de preservar en la comunidad, en la iglesia, la revelación, el mensaje de salvación de Jesús. Dos mil años después, sigue siendo la iglesia, guiada por el Espíritu, la que continúa preservando el depósito de la fe y dando testimonio para que el mundo crea. Y es esta también nuestra misión, en unidad con el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque Él nos sigue guiando. Él sigue resucitado entre nosotros, haciendo arder el fuego de su amor que nos convoca y nos envía, que nos reúne y nos alimenta, que nos vivifica y nos impulsa a ser constructores del reino de Dios en la tierra. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de paz, y hacia ti Señor, caminar. Y receamos juntos esta oración. Señor, ayúdame a ser en el mundo testigo de tu presencia viva entre nosotros. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. 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 Gracias.